A mí no me preocupa tanto los regalos, me preocupa cuando ya tienes los regalos en tu casa, que Santa Claus ya te ayudó, porque el puertorriqueño no lee instrucciones. Tiene un regalo para una casita, para una nena, una bicicleta, y el puertorriqueño coge la caja, coge las instrucciones, tira las instrucciones para el lado, y dice, yo me dejo ver por la foto, y empieza a ver la foto de la caja, y siempre te sobra una pieza, siempre sobra algo, y cuando tu esposa te pregunta, Sobró un tornillo, y dice, siempre trae uno de más por si acaso, siempre trae uno de más, oye, esta gente sabe, son listos, bueno, yo me acuerdo por lo menos mis tiempos, las abuelitas nos regalaban, y siempre se les olvidaba las baterías, y ahora las baterías valen más caras que los regalos, y cuando tú dices, no, no, no compres baterías que yo tengo, Y dice, lleva seis baterías doble D, y tú tienes en tu casa cuatro nada más, nunca, nunca te cuadra las baterías con el regalo, y cuando te venden los juguetes por separado, se te olvida y le regalas un avión al nene, a tu nietecito, y dice, el piloto se vende por separado. El avioncito por ahí para abajo sin, a mí me pasó que cuando mi nena era chiquita hace años, Santa Claus le trajo un carrito, un jeep de Barbie, de estos de baterías. Qué chévere, porque tú lo ves, y Santa Claus lo tiró en la caja en casa, lo tiró en la caja, y dije, yo brego con eso como a las doce de la noche, pues Santa Claus llegó como a las once y cuarto. Yo saco el jeep desarmado completo. Mire, mi hermano, yo empiezo a bregar con eso, y veo que son las tres de la mañana, las cuatro de la mañana, y yo todavía poniendo goma, lo más que me molestó, que yo lo veía tan sencillo, los stickers, las calcomanías. La calcomanía, sea la madre de las calcomanías. Porque tú empiezas todas derechitas, ah, Lucío, por un lado, después empiezas enfogonado, pegándolas como sea, por el otro lado, a nivel que, por un lado, el jeep se veía precioso, por el otro lado, las calcomanías todavía parecían que al jeep le habían metido un cantazo, ya había chocado y todavía no había arrancado. Pues nada, mi hija se levantó, lo vio, ¡guau! ¡Papi! Entonces los nenes te enseñan los juguetes a ti. ¡Papi, mira lo que me he traído Santa! Y tú amanecido. Y entonces la nena dice, ¡guau! ¡Vamos a correr, a correr, papi, correr, papi! Se me olvidó cargarle la batería. Estuve desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde en lo que cargaba la batería, moviendo, pero con un dolor de espalda por toda la casa. Listo, y todos los nenes corriendo por la calle. Y yo era el motor del jeep. Yo fui el motor del jeep. Increíble, pero cierto. Pero los que van a traer el motor de la alegría arrancando este programa es... ¡El Gran Combo de Puerto Rico! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien me puede decir aquí qué sucede? ¡Ah! 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 La usa para cosas lujuriosas ¿Por qué tú la quieres? Dime ¡Ay, mami, Karen te la busco y también me apetece a ella! ¡Ay, Marta! No me mantengas a callar, no me mantengas a callar. No, yo la quiero porque ella es una muchacha bien especial, bien especial como usted. Usted no se ha dado cuenta. Pero yo también la aprecio a usted. Y yo la aprecio a ella. Ella es hermosa. Ella es deliciosa. Ella es sabrosa como una hamburguesa. Sabrosa, sabrosa, como una hamburguesa. ¡Esa soy yo, mami! Usted ve, eres un lujurioso, ¿sabes qué? Y te la llevas a las tantas de casa. ¿Tú sabes qué? Que yo me doy cuenta. Me doy cuenta porque yo soy tu madre a las tantas de la noche. Yo también tuve tu edad. Ay, mami, por favor, que ya te la busques, ¿verdad? No me mandes a callar. Doctora, dígale que se calle, que me da mal. Mira, tú, tan sana, no tienes que estar llorando por todo lo que te dicen, manganzona. Oye. A mí también me dan ganas llorar. ¿Ves? Es que me dan ganas, ¿se llora ahora? ¿Ahora por qué llores? Oiga, esto es una cosa increíble. Bueno, vamos, voy a traer un experto en la materia. Él es el doctor Willy Maicena, que es sexólogo. Viene por primera vez a este programa. Seca. Bienvenido, Willy. Buenas noches, buenas noches, doctora, y buenas noches a todo ese público, ¿no? Bueno, como todo el mundo sabe, yo soy experto en todo lo que tiene que ver con sexo, ¿no? Porque ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Doctora, tenemos que entender que las personas, ¿no? Donde primero se enamoran es con la mirada, ¿no? Y después se enamoran con los sentimientos, ¿no? Es muy cierto, sí. El muchacho aquí presente, un buen muchacho a mi parecer, ¿no? Danisito. Tiene una parafilia con la mujer grande, la mujer robusta, ¿no? Así que esto es un caso claro de parafilia y yo creo que es un buen muchacho, ¿no? Ok, estás diciendo que tiene una parafilia con las personas, pues quizás un poco diferentes a él, porque él es flaquito, pero al fin y al cabo es un buen muchacho, ¿sí? Claro que sí, no. O sea, ¿él es bueno? Sí, no. ¿Él es un buen muchacho, sí? Sí, no. O sea, que él no es un buen muchacho. No, sí. ¿Él es un buen muchacho, sí, sí? Digamos que sí, no. Mire, este... ¡Gracias por nada! ¡Gracias por nada! Porque yo no lo quiero con mi hija, eso es un bambalán. No lo quiero con mi hija, punto. Ok. Vamos, sí. Mire, permiso, ¿verdad? Lo de bambalán, hasta ahí. Porque yo soy bien trabajador. Yo estoy en un tema ahora, un tema mañana, yo estoy trabajando en un tema nuevo, yo no paro de trabajar, gira pa' aquí, Latinoamérica. Lo que él dijo que yo soy parafuluri, pa' falari, pa' falari, pa' falari, pa' la lari. Lo que dijo el doctor, el experto, que yo soy bueno. Ellos son bueno, son fajón. Para filia, fue. ¡Alto! Para filia. Ok, vamos, quiero hacerle una pregunta al joven, le voy a hacer una pregunta al joven. Ok. Ok, ¿qué hicieron en el primer día de cita de ustedes? Ay, bien fácil, nosotros fuimos al cine y vimos una película... Vimos una película oscurita. Pero, 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 ok. Ok. Pero, pero, lo que ella quiso decir es que mientras veíamos la película oscurita, lo que estábamos hablando de maneras que yo le iba a agradar a mi suegre. Eso es lo que estábamos discutiendo. Ok, yo no he visto esa película oscurita, ¿a dónde la dan? En el cine. En un cuarto oscurito. ¿Cómo? Ok, vamos a la segunda. Y la segunda cita. Dile, baby. No, ay, yo me la llevé a comer bien rico, ¿verdad? O de baja langosta y todo. Y, sí. Y, y hablamos de mami. Sí. Y de nuestra relación. Sí, sí, sí. Lo que hicimos fue hablar y hablar y hablar. Sí, ¿cómo le íbamos a agradar? Ajá. Eh, ¿cómo fue el tercer encuentro? Ay, Dios mío, mí me va a dar algo aquí. Ay, sé que yo me la comí. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Ay, me la comí con platita. ¿De ver? Sí. ¿Cómo fue? ¿Que usted se la comió completita? Ay, baby. ¡Santa! ¿Pero cómo va a ser? No, ¿por qué? Ok, le voy a explicar. Yo me la comí completita porque estaba pensando en el regalo para ella que es tan bonita. Mera, suegre, yo estaba pensando en adelantar el regalo de Navidad. Mira para allá. Mira para allá. Ah, qué bonito. Mira para allá. Mira, doctora. Mira para allá. Para la suegre. ¡Ave María! ¿Viste, mami? Muy bien. Eh, yo no veo nada de malo en este joven. ¿Verdad que no? Estamos en Navidad. ¡Ay, no llores de alegría! No llores, morona, no llores. Lo que estoy viendo es que es una pareja muy bonita que se ama y se quiere y yo no veo malas intenciones de este jovencito. Es más, lo invito aquí a que venga a cumplir uno de sus sueños porque me llegó la carta de él, me llegó al programa La Producción y él tiene un sueño. ¿Qué es lo que dice? La doctora? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué rico huele la doctora. Sí, claro, muchas gracias. Qué rico, qué linda. Dos 12 de mujer. ¡Wow! Bueno. Bueno, apúntalo para que te lo compre. Me lo compro, bebé. Sí. Yo te lo compro, bebé. Tú lo compras, tú lo compras, tú tienes dinero. Vamos allá, ¿qué? Él tiene un sueño y vamos a cumplir el sueño. ¿Cuál es tu sueño? Eh, darle al machete. ¿Al qué? Al machete. No, no, al mallete. ¡Ah! Al mallete. Al mallete. ¡Dale, bebé! ¡Cómo no! ¡Con todo como anoche! ¡Dale, con todo como anoche! Ay, mami. ¿Es pasado? Sí, pesa. Que estoy un poco monguilla. ¡Dale, bebé! Agárralo con las dos manos. ¡Ay! ¡Dios mío! Ahí está. Yo te ayudo. ¡Ay, doctora! Ahí va, ahí va. ¡Ahí está! Ya hemos dicho, gato encerrado y que viva el amor. ¡Que viva! Tata Álvarez de Teatro Breve. ¡Ah! ¡Están pegados! Están... Oye, era el nene, la doctora Apolo, que no lo crean. Davisito, ¿verdad? Davisito. Davisito, el de la voz fina. Es que sea un primo mío. ¿Cuánto tiempo lleva Davisito? Davisito lleva por ahí dando tumbos como 6 o 7 años. Ya salió, nació en una obra de teatro, de teatro breve, que se llama Milagro en Rexfield. De ahí salió Davisito. ¿Y cuánto tiempo lleva teatro breve? Porque llevaron unos cuantos años. Cumplimos 13 años. ¿13 años? Sí. ¿13 años? ¿Y jamás pensaron? Jamás. ¿Verdad? Eso fue como que vamos a tirarnos una temporada a ver lo que pasa. Sí, empezamos en el taller CR, recién graduados de la UPI, queriendo hacer cosas. Y apareció el espacio del taller de cantautores en ese momento. Y los domingos estaban disponibles y inventamos ahí unos sketches de teatro breve. Eso es lo que le llamaban como la picadera, entre meses. Ajá, como unos entre meses. Y teníamos los cantautores que nos acompañaban y la primera función fueron como 20 personas, yo creo. 20 personas. Y por ahí seguimos, como la gente llegaba, necesitaba, nos dimos cuenta que hacía falta esto para nosotros y para el público. Y están donde ahora el Choricastro. El Choricastro del antiguo Josco, ahí en la calle del parque. Y el 22 de diciembre. Van para el Coliseo, van para el Coliseo. No están nerviosos ustedes, porque el Coliseo es el Coliseo. Nervioso es poco. ¿Verdad? Y la experiencia de trabajar en un teatro a irse al... O sea, ya ustedes son Wisin y Yandel. ¿Te has dado cuenta que esto ha ido en grande? No Wisin y Yandel, porque fueron como ocho funciones. Pero ustedes van a hacer esta función para ustedes, bueno, imagínate, es como si fueran 10. Sí, 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 no, es bien emocionante y, o sea, es una emoción rica. Son nervios de los buenos. Qué bueno. Y nos estamos disfrutando mucho de los ensayos. Nos acompaña René, que está por ahí. René Monclova. Sí, porque acuérdate que Wisin y Yandel tienen muchos artistas invitados, ¿verdad? El Coliseo es llevar artistas invitados. Ustedes tienen a René Monclova. Exacto. Muchas sorpresas, los boletos los consiguen. Sí, en teatrobreve.com o Ticket Pop el 22 de diciembre. Una función, gente, esto es como a Bonnie y no vamos a hacer que pida a nadie funciones. Así que, por favor, los esperamos. Oye, gracias, tata. Qué bueno tenerte aquí. Gracias a ti. Cuando quieras estar en tu casa, hay mucho éxito. Vamos a estar pendientes. Pero mira, hablando de René Monclova, también está con mi hermano Joel Castro, pero esta vez están con Los Borrachitos. Aquí, ahora mismo. Bueno. Ok. Vamos allá. Voy a prender la luz, por fin. Ahora. Prendiste la luz, metiste la pata, prendiste la luz, metiste la pata, porque ahora sabemos que estás en tu casa, porque ahora sabemos que estás en tu casa. ¿Y qué es esto? Ok, 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 ok. ¿Y qué se supone que sea esto? ¿Una parranda? No. Mejor. Me equivocada. Mucho mejor. Esto es un musical navideño. Un musical navideño. Exacto, eso es lo mismo. Un musical como mamá mía. Pero no hay mucho diálogo aquí. No, aquí nosotros escogimos comunicarnos con el canto que Dios nos dio. Exacto. ¡Guau! A mí me dio no un canto, me dio dos. Uno y dos. ¡Guau, guau, guau! O sea, que esto es un musical. Y me encantaría saber de qué trata este musical. Es una historia conmovedora. Ajá. Si se trata de dos hombres que van de posada en posada, de chinchorro en chinchorro, tratando de encontrar el elixir puertorriqueño que es el pitorro. Exacto. Para poder brindar en la Navidad. No importa las vicisitudes que hayan pasado en sus vidas personales, ellos están tratando de encontrar, pero no importa los chinchorros que visiten, los botan. No les dan aposentos para poder brindar en la Navidad. No, nada. Y hay un momento en la obra bien emotivo, bien bonito, en que mi personaje canta una canción bien triste, que es un showstopper. Ajá. Sí, es una canción donde habla de la frustración que siente por no encontrar el pitorro. Mira, yo te digo una cosa, no es porque él sea mi hermano, pero le queda preciosa. Gracias, hermano, gracias. Bueno, pues cántamela, me encantaría escucharla. Mi personaje es un jíbaro argentino. ¿Cómo? Argentino. El mío es puertorriqueño, el de... Es un jíbaro argentino que canta un tango muy emotivo. Ay, pues tengo ganas de escucharlo. ¡Ay, mira! ¡Qué graciosa! ¡Está bien improvisado! Oye, oye, mira, mira qué linda. Ok, dale. Si no me dan de beber, yo lloro. Si no me dan de beber, yo lloro. Si no me dan de beber, yo lloro. Oye, oye, la última, la última. Si no me dan de beber. ¿Viste? Qué bien, ¿verdad? Yo te digo una cosa, yo lo he escuchado tantas veces ya, pero cada vez que lo escucho, lloro. ¿En serio? Mira, ustedes no van a pasar el macho aquí conmigo, se me van los dos de aquí ahora. Que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí hasta por la mañana. Que no, que no, que no, que no, que no me da la gana. Ya, 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 ya. Porque me pueden explicar que hacen dos atorrantes de barra en barra buscando pitorro en lugar de estar celebrando las navidades con su familia. No, no, te voy a explicar de qué es la historia. El personaje de la mujer de este lo abandona en pleno día del pavo. Y el pobre, el día de Acción de Gracia, no tiene ni pavo, ni relleno, ni mujer. Y yo, como buen amigo que soy, no lo abandono en ese momento. Ay, Dios mío, a mí me encantaría conocer esa historia absurda, en donde la mujer abandona al marido por borrachón. Bueno, nada, equivocada completamente. El alcohol no tuvo nada que ver en esta historia. Lo abandona y sí lo abandona por unas razones más personales y un poco más delicadas. Bueno, personales y delicadas, no tanto, son más bien grotescas. Porque la mujer lo abandona por este muchacho negro que se llama Gaspar, pero que hace de Melchor en un mall con otro reyes magos. Y la esposa demuestra que no es una mujer interesada, que no le interesa el oro ni el incienso, solo la mirra. Y parece que Gaspar Melchor le dio mirra por ojo, boca y nariz. Y se la llevó, la levantó y se fue con él. Y este canta una canción donde describe el dolor. Cántate un pedacito, por favor. De verdad, ¿quiere que lo haga? Por favor, un pedacito. Me puedo emocionar. Un pedacito nada más. Ok, voy a cantar. Sin perder la voz. Oye, oye. Por dos pulgadas, por dos pulgadas, mi esposa me dejó a mí, se me fue con un molleto por lo poco que tengo aquí. ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí, sí. Es una canción conmovedora. O sea, que en serio ustedes piensan que están haciendo un musical brutal. Claro que sí. Cuando ni siquiera la música es original y esto es música de Navidad. Pero, adiós. ¿Y qué pasa? Adiós. O sea, Moulin Rouge es un musical y la música no es original. Ok, tú no te estás comparando con Moulin Rouge. ¿Básicamente? No, 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 básicamente no, porque la música es de David Bowie, de Elton John, de Bono. No, ¿qué pregunta? No va a haber Bono de Navidad. Mira, esto es una rica. No hay Bono para nadie. Pero te voy a decir una cosa, por eso es que este país está como está, porque la gente se cree que los de afuera es mejor. Mira, aquí la gente prefiere coger un pasaje, irse a Nueva York, comprar una taquilla de 200 pesos para ver a los Yankees y no van a ver a los cangrejeros que están en el viso a 6 pesos. Y uno de parking. Eso es verdad. Eso no es verdad. Y si seguimos como estamos, ¿tú sabes lo que va a pasar? ¿Qué? Que la gente va a ir a Guavate y ya no va a haber ni lechón, ni arroz con gandules, ni pasteles. Va a haber brócoli hervido. Por Dios, que se te cuadra en la boca, fujo. Con mazorca de maíz y apple pie de cero. Pero nuestro musical es autóctono. Es puertorriqueño de verdad porque se desarrolla en las entrañas de la patria. Los chinchorros del campo. Eso es. Los chinchorros del campo que allí es que están todos los desemplejados jugando dominó y bebiendo cerveza desde las 10 de la mañana. Y a las 5 de la tarde van sus mujeres a buscarlo. Al chinchorros con un dubi-dubi de tres días que se hicieron para verse reña en el concierto de Cosculluela. Ok, lo de nosotros sí es de verdad y que están buscando pitorro, que es la esencia del puertorriqueño, que simboliza esa resistencia boricua. El pitorro que es ilegal, pero que todo el mundo se lo bebe hasta los policías. Y lo mismo, es como el idioma. La junta de control fiscal va a eliminar el español. Nos va a poner a hablar el ruso como la yaleco. Ay, Dios mío, la verdad que la gente cuando bebe se pone patriota. Ahí es que le sale lo de patriota. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que ustedes quieren pitorro? Yo quiero... ¿Sí? Yo tengo pitorro de café aquí, por favor. ¿Qué más boligua que es eso? ¿Usted quiere un pitorro? La pregunto, Fender. ¿Empieza a servir pitorro? Aquí está. Uno para ti. Uno para ti. Muchas gracias. Pero un poquito nada más. Pero... Chico. No, te lo voy a dar aquí. Ok, ok. Por favor. Aquí. Ahí está. Está fuerte. ¿Puede servir un poco más que a Paco? Ya, esto está bien fuerte, de verdad. Bueno, salud. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Salud. Que encontramos el pitorro y nos lo vamos a beber. Ok, ya, ya, ya. Está bueno, ya. Está bueno ya. Háblenme ahora de cualquier cosa, menos de la porquería de musical ese que van a hacer. Qué sé yo. Cuéntenme cómo están las cosas en sus casas. ¿De qué tal? Ah, de la casa. Mi casa tiene cuatro paredes, uno alero. Chicos, con la familia. Ah, de la familia, te voy a hacer un cuento de este viernes negro fue el peor viernes negro de mi vida. ¿De verdad que fue que Luli se mató comprando? No, al revés, al revés, se quedó en casa, no salió para nada. Bueno, ella ya no puede salir por sus dimensiones. Se queda en la casa. Oye, ella rueda por la casa. Chicos, no. Del sofá a la cama, de la cama al sofá. No, ya, no. No, pero fue el regalo. Ella no salió, se quedó cocinando. Le dio con que ella iba a cocinar. Y yo se lo tengo dicho, siempre. Si vas a cocinar, tienes que comer porque cocina con hambre y cocina para un batallón. Y cocinó en maya e hizo dos pavos. Uno para ella y otro para los demás. Batata, arroz, paí, no, paí de calabaza y postre, tres, tres postres distintos hizo. Y todos comimos satisfechos, ¿verdad? Comimos muy bien. Ella comió como un bucéfalo porque es lo que sabía hacer. Y yo sabía lo que venía por ahí. Eso fue como a las ocho de la noche empezó. Ay, me siento bien pesada. Ay, me duele un poquito la barriga. Yo sabía lo que venía por ahí. Tres de la mañana me despierto con un olor insoportable. Que yo juraba que los nazis habían muerto y era una cámara de gas. Era una cosa, yo dije, aquí pasó algo. Aquí la tercera guerra mundial, la década de oro. Me tiré al piso porque tú sabes que los gases suben. Allá hay oxígeno, acá arriba, ¿no? Y fui arrastrándome siguiendo aquel olor putrefacto. Abrí el baño y ahí estaba ella sentada en el trono. Verde. Ay, no. Con unos boterones de sudor así cayéndole. Se despiertan mis hijos, impresionados por el olor. Ay, Dios mío. Y les digo, váyanse, sálvense ustedes. Hicieron la puerta. Le fueron al patio y me quedé allí hasta el último retortijón. Guau, de verdad que esa historia es digna de un musical. Yo le pondría ese musical lo que el viento se llevó. No se lo llevó, se quedó pegado en las paredes. Ay, no. Chicos, te voy a decir algo del viernes negro. Yo no sé por qué la gente se pone tan histérica con el viernes negro. Porque cuando salen y están haciendo una fila desde las 3 de la mañana, abren la tienda, entran de favoritos a correr, tú sabes, para comprar el mismo televisor que ha puesto en especial 3 o 4 veces. Gracias a Dios que Aurora no es de las que se meten en esos revolucionarios. Pues date golpes en el pecho de que a Aurora no le gusta el shopping. ¿Quién te dijo que no le gusta el shopping? Bueno, tú lo acabas de decir. No, no, a ella no le gusta meterse en la tienda, pero ella coge mi tarjeta de crédito y se alta en Amazon. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque hay una razón específica por la que la gente debe ir a la tienda y me dice la ropa en la tienda. Porque si tú piensas que tú eres 6-6 de mago y llegaste a la tienda y el 6 no te entra ni por una pierna y te mides el 8 y te das cuenta que tampoco te entra, significa que comiste demasiados pasteles, estás, se va y eres 10 o 12. ¿Entiendes? Por eso mi esposa tuvo una pelea brutal con una gerente de la tienda. Porque ella fue a medir su mago un 6-8. No le entraba. Se metió en el probador. Lo próximo que veo es que le salen las piernas por debajo del probador y empieza a tratar de subirse el mago a la cañona. Todos escuchamos alrededor cuando el mago no pudo más, pidió, se le dio, ¡Ayúdenme! Y se rajaba la costura y se... ¿Cómo? Salió, salió casi con el mago roto, media en pandi, y fue a protestarle a la gerente y la gerente dijo, me tienes que pagar el mago. Y yo, ¿cómo te voy a pagar el mago? La culpa es de la tienda que vende los maones a un size más chiquito. Mira qué clase de pantalones tiene mi mujer. Y ahora compra en Amazon. No, pero eso es peor. ¿Por qué? Porque como no se miden las cosas, pues pide las cosas en Amazon, la mitad de las cosas que llega le quedan pequeñas, y las devuelve, ¡No! Las mete en una gaveta para cuando ella rebaje, se las pueda poner. ¡Nunca! Y tú sabes cuando ella rebaja, ¿verdad? ¡Nunca! No, no. La mía no se pone un mago hace años. ¿No? Ni lo intenta, sabe que no va a caber. Fíjate, hubo una época que yo le decía, pero mira, anda en traje de baño, te pintas el mago encima, te metes en el agua y tienes el traje de baño puesto. ¿Verdad? Más fácil. Pero ahora, no, ahora, bueno, lo que usa son colores enteros, porque dice que la hace de ver más delgada. Una vez se puso una falda de esas de polka dots, de las bolitas negras esas, y llegó llorando a casa porque le habían dicho que lindo era su disfraz de vaca. ¡Ay, bendito! ¿Y qué dijo ella? Llegó llorando y me dijo, yo de verdad estoy más gorda. Y yo le dije, no, no, tú estás preciosa, mi Buda. ¡Digo, mi vida! ¡Beneficiario de Medi-Can! ¡Gracias! Ok, antes de, cuando llegaron los muchachos, muy temprano como siempre y muy responsables, por eso que están donde están, don Rafa me dijo, ¡Raymond! Me ha dado un cantazo en la espalda. ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Está fuerte, don Rafa! Más o menos, más o menos. Más o menos, no, está fuerte. La verdad es que ustedes son una institución. Muchas gracias. Las orquestas que están comenzando ahora, la gente que tiene los sueños de llegar y de mantenerse, que es lo más difícil. Jerry y Anthony, ¿cuál es el secreto? ¿Quién tiene que haber un secreto aquí? Portarse bien, portarse bien, portarse bien. Porque yo tengo un aparato que aprieto, yo aprieto duro. ¿Sí? Sí, cuando, si no se portan bien, eso no suelta. Ah, eso no suelta. Eso no suelta, así es que portarse bien. Y yo me siento muy orgulloso de hecho. Y porque se portan bien. Se portan bien. ¿Ninguno de ustedes ha tenido que usar el aparato ese? ¿Ya andamos en el aparato? No, bueno, este, los 41 que hacemos, sí. Está bueno para mí. Yo por lo menos no quiero ver el aparato aquí. No lo quiero ver porque no quiero entrar en ese problema, ¿verdad? ¿Y tu experiencia con estos muchachos? De verdad que ha sido, por lo menos yo me porto bien. Sí, 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 no tengo problema. No, pero ha sido maravilloso, ha sido una oportunidad espectacular y agradecido siempre por Rafa. Y he vivido experiencias que en la vida, pues, había pensado vivir, así que ha sido maravilloso. Qué bueno, un sueño. ¿Y Papo? ¿Cómo está Papo? Papo está chévere, Papo está recuperándose. Es duro, ¿eh? Este, este, Papo está bien positivo, está bien positivo. Nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que él se recupere y de la cuarta vida, bueno, esperando y pidiéndole adiós. Oye, que son muchos años dándole bien duro, sobre todo a los viajes, porque la gente piensa que viajar es un vacilón, pero viajar a trabajar no es un chiste, es fuerte. Pero vamos ahora a despedir el año en Puerto Rico. Ah, ¿desde cuándo ustedes no hacían eso? Que hacen como 20 años que nos lo despedimos aquí. Como 20 años, sí. Bueno, más bien, vamos a hablar, recibir el año. Recibir el año. Es más bonito. Y lo van a hacer en el centro de convenciones, Jerry. El centro de convenciones, el 31, claro. Ajá, ¿cuándo será el 31? El 31 que estamos llegando, que estamos llegando de Colombia. Sí, estamos llegando. Llegan el mismo día de Colombia. De Colombia para ir a despedir el año. Ay, suerte. Eso va a ser un charter, me imagino. Tiene que llegar. Y hay espacio para que la gente vaya, porque yo sé que está heavy, heavy. Se han vendido muchas entradas para el centro de convenciones, ¿verdad? Vamos a darle las gracias al público, a Puerto Rico, ¿no? Por ese respaldo de tantos años. Que la gente los quiere un montón. Siempre si los quieren. Quiero que veas este video. Rafael y el gran combo de Puerto Rico. No tienen que estar de aniversario. Rafael no tiene que estar cumpliendo años. Siempre es un honor y un privilegio para nosotros, tus seguidores, enviarte saludos. Gracias por todo lo que has hecho, por el género musical, por nuestro Puerto Rico. Eres el soundtrack de nuestra vida en estos últimos cincuenta y pico de años. Muchas felicidades. De verdad, muchas bendiciones para ti, Rafael, y para el gran combo de Puerto Rico. Y sigan representando nuestra isla del encanto. ¡Eh! Gerardo Riva por aquí, de Grupo NG2. Rafael y tiene a mí me conoce como Gerardito. Un 19 de abril de 1977 le diste la oportunidad a mi papá y al abuelo de este que está aquí, este muchachito que está aquí, al señor Gilly Riva, a pertenecer al gran combo de Puerto Rico. Gracias, Rafael. Mi familia y yo te agradecemos tanto, porque gracias a la oportunidad que le diste a mi papá, hoy en día la familia de arriba respira música y vive por la música. ¡Que viva Rafael y tiene! Te amo, Rafael y tiene. Mis hermanos del gran combo de Puerto Rico, mi querido Rafael y tiene. Les envío un abrazo grande. Qué bueno que están ahí con mi otro hermano, con Raymond Arrieta. Muchas felicidades por tantos años de trayectoria, tantos años de buena música. Les deseo muchas cosas lindas en esta Navidad. Y les deseo lo que se les puede desear a unos maestros, que sigan con mucha salud dándonos mucha música, para que nos sigan enseñando y nosotros seguir aprendiendo. Les envío un abrazo grande, grande. Y arroz con habichuelas. Felicidades, Itiel. Qué bueno que te están haciendo este homenaje. Tú te lo mereces. Tú sabes que para mí, tú eres mi ídolo y yo te quiero mucho. Felicidades y muchas bendiciones. Hoy, mañana y siempre. El gran combo de Puerto Rico, imagínate tú. El gran combo de Puerto Rico. Oye el nombre del gran combo, lo que te dan son ganas de salir bailando. Déjame decirte que a nosotros los puertorriqueños nos enorgullece mucho tener un gran combo. 56 años de una carrera ininterrumpida y limpia. Eso es muy importante. Yo siempre quise ser cantante del gran combo. Pero me enorgullece mucho ser su ahijado de Tarifa. Felicidades muchachos por todo lo que han hecho. Gracias. Y adelante. La universidad de la salsa, los mulatos, el sabor. Hay combo para el rato. Camínalo. Este es para que lo guardes con mucho cariño. Esta caricatura y espero que siga regalándonos su música. Y este 31, todo el mundo va para allá, para el centro de convenciones de Puerto Rico con muchos artistas. Mira y lo dice, bienvenida. Es la bienvenida. Así que es la bienvenida a un nuevo año de muchas cosas buenas para ustedes y para nuestra gente. Gracias por regalarnos su música. Que viva el gran combo de Puerto Rico. Si tengo esto aquí, el árbol se ve hermoso. Ay, solamente falta... ¿Dónde está Betty? ¿Betty, dónde está Betty? ¿Betty? Prefiero 70 veces el uniforme de la semana pasada. Mira para allá. Nena, por favor, si eso se ve brutal. Te ves súper brutal. ¿De verdad? Pues mira. ¡Ay, qué chaja que me veo! Ay, nena. Chaja, chajísima. Chupi, tú no te ves como ninguna charra, te ves más como una bichuela tierna. ¡Ay, no, 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 no! Te parece a un chupitipu, ¿ah? Créeme que no es que yo ando por ahí por la vida vestida así porque me da la gana o porque me gusta. Esto yo lo estoy haciendo por ayudar a... ¡Eh, ché, ché! No digas su nombre porque tú sabes que él no quiere que nadie sepa lo que él está haciendo. Además, esto es una crisis secreta. Sí, pues que conste, que conste que esto está naciendo de mi alma, de mi ser, de mis buenos sentimientos para ayudar a tú sabes quién que no debe ser nombrado. Bueno, pues si tú quieres ayudar a tú sabes quién que no debe ser nombrado, ¡no te quejes por ayudar a tú sabes quién que no debe ser nombrado! Es que tú sabes que tú sabes quién que no debe ser nombrado. A mí no me debe nada, me ad agrego nada eso. Es que tú sabes quién que no debe ser nombrado, no puede ser nombrado. Yo voy a dar cosas, claro que sí, porque ya tenemos que cuidarnos. ¡No, no! Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde vale, se acaban y no las pruebo. Muchachos, déjame poner esto aquí. Mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como Sorbeto, loco que me den una chupadita. Mira, y óyeme, el libro de las moreneas, ¿tú sabes que todavía me preguntan si el libro de las moreneas es verdad? ¿Cómo? El libro de las moreneas ve cero y todavía me preguntan eso. ¿Quieres escuchar lo que escribí para hoy? Pues claro. ¿Navideño otra vez? Escúchate esto. Fue a buscar, esta señora fue a buscar un árbol de Navidad para su casa y quiso comprar el más grande. ¡Ay, yo quiero el más grande sitio! Y se llevó un clasepino gigantesco. Pero gigantesco. Lo lleva, lo monta en el carro, llega a la casa, ¿qué pasó? No lo podía parar. Era tan grande y tan grande y cuando trataba, ¡pam! Darme en el techo, ¡pam! Darme en el techo, ¡pam! En el techo, cuando por fin pudieron ponerlo afuera porque no podía, trataron de ponerle una base y ¡pam! Se caía porque era muy grande. No se podía parar. ¡Moraleja! ¡Ay, Cristo! Hay veces que muy grande no se para. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Para que tú veas, para que tú veas, por lucirse, por lucirse. ¿Qué te trae entre manos? ¿Qué te está sucediendo, nene? ¿Qué tienes ahí como un chupalambique? ¿Qué es esto? Espérate un momento, papi, espérate un momento. Que me está vibrando. Discúlpame. Hello. Sí. Sí, Larry. ¿Qué tú quieres? Sí, pues claro. Tengo... Tengo coquitos con y sin. Sí, también tengo la grima del monte. Sí, sí, sí. ¡Adiós! Seguro. De todos los sabores que tú te puedas imaginar. Y tengo una que hasta carne le echo adentro. Sí, sí. Y una con gusanito, también la tengo. Dime lo que tú quieres. ¿Quieres? Espérate, te voy a apuntarlo. ¿Quieres dos? Espérate. Dame la dirección. Ok, las tengo. Tiene esas dos. Bye. Sí, papi. ¿Qué rayos estás haciendo? ¿Qué tipo de negocio? ¿Qué tú estás haciendo? Luiso, es que me conseguí un guiso. Me cocí un guiso para Navidad. Tengo esta doñita que hace coquitos. Me hace los coquitos con y sin. Entonces, tengo un pana que me hace las lágrimas del monte. Me la hace. Y ahí, papi, en Navidad vendo coquitos con y sin. Y mira, lágrimas del monte con sabores. Me voy a hacer de billete esta Navidad, papá. O sea, chupitorro. ¿Qué pantalones tú tienes? ¿Tú te atreves a traer eso a venderlo aquí en mi baja? Sí, sí, sí. Timeball, timeball. Timeout. Timeout, timeout. Déjame aclararte algo, Betty. Yo no estoy vendiendo en tu barra, ¿ok? Oh, ok. No estoy vendiendo en tu. Técnicamente, esto es un negocio de Internet. Es como Amazon, ¿entiendes? O sea, ellos se comunican conmigo y yo las envío, ¿entiendes? O sea, yo no las vendo en tu barra, ¿entiendes? Eso es otra cosa. Además, además, lo que yo estoy vendiendo, tú no lo vendes aquí. Ese sí, ok, ok. Pues ya que tú tienes ese negocio y tú eres el que entrega las cosas, ¿dónde está el que reparte? ¿Dónde está el del delivery aquí? Yo lo veo. Oye, esto es un negocio que está completo, Betty. Yo tengo mi propio delivery, man, ¿entiendes? O sea, míralo ahí, míralo. Es Pateco, Pateco, levántate. Todo está bien, todo está bien, yo no fui el que entrega. ¿Esto es tu delivery? Es, es, él le entrega en bicicleta, Pateco, ve a la caja. Yo, pero esta es yo, antes, tengo que haberle las pruebas de agua. Pateco, él es Luiso, ella es Betty, Pateco, mi delivery. Él tiene un par-tay en el cementerio. Yo soy Pateco, lentejador, pero ya yo no estoy como el tejador, yo estoy de delivery man y de trovador también. Ah, y le somete a la trova. A la trova. Tirar algo ahí navideño. Y si empinar el codo es malo, pa' los que no se lo dan al cielo, no llegarán por no querer darse el palo. Si no, si no me lo doy, me sano, o me pongo chaboncito. Sea que es pitojo, sea coquito, pues después que tenga alcohol, no bebo por el sabor, sino por el mareíto. Eh, Pateco, espérate. No me lo estén hablando mucho, Pateco. Pateco, papi, mira. Me pidieron estas dos botellas. Caraca, ¿qué hay? Ok, tienes que entregar estas dos botellas a esta dirección. Eh, las dos, eso no es malo. Lleva esas dos botellas a esa dirección. Ah, y no me desconecte el celular, que tengo que estar llamando para otros pedidos, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Sí, sí, sí. Pendiente, para enviarte el ping, para que llegue. ¿Cómo que vas a meter el ping? Tranquilo, llévame eso. Ya, y pendiente, ¿ok? Mira, esto es... Suave. No, está bien. Espérate, espérate. Oye, 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 oye. El árbol no es tuyo, el árbol no es tuyo. ¡Ay, Dios mío! ¡El árbol! ¡No! Tiene la bicicleta, tu agua allá. ¡Suave, suave, Pateco! ¡Ay, Dios mío, Lari! Este es mi delivery, Pateco. Lari, 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 tú no puedes estar haciendo esto, nosotros tenemos algo aquí secreto, te tienes que ir lo más pronto posible. Oye, 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 tranquilo, que yo estoy haciendo mi negocio, no estoy... Espérate, perdóname. Papi, yo tengo... Estoy al paro, estoy al paro. Hello. Hello, sí, soy yo. Lari, es linda. Ah, ¿qué está pasando? Mira, Lari, este... Nada, te estoy llamando para aprovechar que Carlos se fue como de Laria para ver si ya tienes lo que te pedí, si me lo vas a traer. Oye, claro que lo tengo. Si tú estás... Oye, tú estás bien de copa, claro que lo tengo. ¿Cuántas quieres? Bueno, por lo menos dos, porque tú sabes que con una uno se queda con las ganas. ¿Dos? Ok, pero espérate, para estar claro, ¿lo quieres con o si sabes? ¿Lo quieres suavecito o lo quieres con toda la tuca fuerte? Dime. Ah, no, no me lo vayas a dar suave, Lari. A mí me lo das fuerte. Me lo das pesado. Tú sabes que a mí me gusta pesado. Y bueno, y si... Y si lo tienes con sabor, si me lo puedes dar con sabor, pues mejor, porque tú sabes que vas así más suavecito. Ah, te gusta con saborcito. Mira, pero mira, tengo coco, tengo piña, tengo tamarindo, tengo uva, tengo... Dime, ¿cuál tú quieres? Ay, qué rico, este... Pues, dámelo... dámelo de coco y el otro, el otro de tamarindo, de tamarindo. Sí, porque tengo que aprovechar, porque como aquí no me dan nada. Ok. Y nada, oye, Lari, escúchame una cosa. Recuerda que Carlos no sabe lo tuyo y lo mío, así que no se te vaya a sacar. Tranquila, mira, mira, bucha y tiempo, mira, callado, ¿ok? Ven una preguntita. ¿Quieres que le ponga un lacito? ¿Qué lazo ni lazo, Lari? ¿Tú sabes que a mí me gusta así, pelado? En serio, tú vas a perder el tiempo poniéndole lazo. Hello. No, 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 me lo das así. Tú sabes que después que me lo de, yo estoy feliz. Así que, mira, te voy a colgar ya, porque yo creo que Carlos está por el área, así que no vayas a traer, no vayas a venir ahora. Así que espera, que yo te avise, ¿ok? Y entonces me lo traes, porque le tengo unas ganas. Mira, espérate, déjame decirte algo, quizás no pueda ir yo, porque estoy, pero mira, estoy avacorado, pero tengo un delivery que te lo envío, o sea, yo te lo envío con Pateco, ¿ok? ¿Ok? Te lo envío con Pateco, voy a buscar las botellas del carro y el delivery mío se llama Pateco y te lo entrega. Ah, ah, ok, ok, pues dale, que le tengo unas ganas. Es que eso me pone mal, ¿tú sabes que eso que tú me das? Me pone mala. Ok, pues dale. Ay, gracias, Lari. En la lengua para. Dale, ok, ok, mira, Luiso, végame esto un momento, que me acaban de hacer pedir una doble y esta doble engancha, no le puedo decir que no, porque se pone guay. Végame esto, que tengo que buscar dos en el carro para llamar a Pateco antes de que se me vaya, porque es lo que arranca la bicicleta. Ajá, nene, ajá, ¿por qué no va a estar aquí hoy? Tampoco. Yo creo que todavía tenemos tiempo, yo creo que todavía tenemos tiempo antes de que lleguen los muchachos. Sí, pero es que sí, este vino, o sea, el que tú sabes que quien no se puede, mira, mira, este. Ay, vino el otro, ¿cómo estás aquí? Las cosas que le pasan a uno, mira, déjame contarle las cosas que me han pasado, porque cuando ustedes vean cómo son las cosas que pasan a este. Dale, dale, como si uno no tuviera cosas que hacer, continúa. No, pero escucha, escucha, conozco a esta Jeva, ¿verdad? Y llevo tiempo saliendo ya con ella, un montón de tiempo con ella, tú sabes, estoy con ella un tiempo largo. ¿Cuánto tiempo? Cuatro días. Guau. Cuatro días. Y entonces, pues estábamos ya, tú sabes, haciendo de todo, qué sé yo, terminamos de hacer lo nuestro, estamos chiles, sentados, hablando bien chévere. ¿Y tú sabes lo que hace ella? ¿Qué? Me habla de matrimonio. Ay, ¿qué tú le dijiste, Yo no dije absolutamente nada. Yo me paré como si fuera al baño, agarré la ropa y me fui corriendo de allí. O sea, esto es matrimonio de la caspa, mano. A mí, a mí esta me dio catarro y todo, yo me tuve que meter hasta vitamina C. Pero yo no entiendo qué es lo que le pasa a la gente. Ay, ¿cómo me veo? O sea, tú no puedes tener una relación bonita, sexual con alguien, compartir tus pantas íntimas sin que te hablen de matrimonio, mano. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Ay, fíjate, no sé por qué, como que me da la sensación, el presentimiento de que tú no crees en el matrimonio. Yo creo en matrimonio. Yo soy el primer creyente del matrimonio. La institución del matrimonio es lo más importante en mi vida. Te lo digo sinceramente, porque si no existieran matrimonios, no existieran mujeres insatisfechas con su marido que después se quieren enjuagar el mal sabor de la boca que tienen con su marido conmigo. O sea, la primera causa de chillaría en este país, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El matrimonio. La segunda soy yo. A mí tienes que cambiar. Una pregunta, ¿por qué ustedes están vestidos así? Mira, nene, nene, no te podemos decir porque esto es un favor a una persona chupanónima. Está bien, así que no te vamos a decir nada. Además, ¿qué rayos tú estás haciendo aquí hoy, chupi? Hoy no hay reunión de los men, nene. Ay, me tienes que ver todas las semanas ahora. ¿Tol tiempo? Todas las semanas quieres estar aquí conmigo, nene, y para resolver tus crisis y ya, la, la, nene, corta ese cordón en un minical ya. Yo no puedo tener tu vida todo el tiempo, nene. ¡Dios mío! Dale a Hanca. Pero espérate, chupi, bajale dos. Tenemos cosas que hacer. Yo no estoy aquí porque quiera. A mí me llamó Carlos y me dijo que viniera para acá, que había una crisis, que yo no le podía decir absolutamente nada a Larry y que lo esperara aquí. Ay, sí, claro, déjame ver este mensaje. Chequea a ver, porque es que de verdad que nos estás haciendo perder el tiempo. Carlos ahora tiene una crisis, ¿qué rayos de crisis debe tener ese hombre? No lo dejaron fregar hoy, mira. ¡Dios mío! Mira, chupi, chupi, tú sabes, Betty, tú sabes, yo lo sé, tenemos aquí a tú sabes quién. Blin, 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 blin. Ajá. Así que le tienes que ir, Tami. ¿Qué quieres que haga? Blin, 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 blin. Se llevó este. Pues bótelo. ¡Ahanca! Dios mío, pero ¿cuál es el misterio? ¿Quién es la persona que va a venir? Voldemort, que no se puede decir el nombre, el de Harry Potter, o sea, ¿cuál es el misterio? Aquí son las crisis, siempre las crisis son aquí. Pues entonces yo vine para, ay, Dios mío, ¿saben qué? Yo no sé cuál es el misterio, pues yo voy para el baño. Vete, vete, vete. Y después que salga al baño, me voy. Problema. Shh. Betty, Betty, hay que avisarle rápido que llegue a tú sabes bien que se vaya porque él está aquí y se va a enfocar cuando lo vea. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes quién? El que no debe ser nombrado no tiene celular. ¿Tú qué? Ni le hablo, le vamos a decir. Le debemos que el fíjate, me la mamá. Ay, Dios mío. ¡Oh! 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 Estamos listos. Y dice. ¡Chicón, chicón, 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 chicón. ¡Oh! 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 ¡No quedó brutal! ¡No quedó igualito! Pero mira, yo sé que esto está bien emocionado para este trabajo nuevo y todo, pero te tienes que ir porque aquí acaba de llegar. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Mira quién es este! ¡Santa! ¡Santa! ¡Ay, Santa, sientate aquí, por favor, Santa, sientate, SIÉNTATE, 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 SIÉNTATE. YO SIEMPRE HE QUERIDO ESTO, SANTA, QUE ME VAS A TRAER DE REGALOS DE NAVIDAD EN ESTAS NAVIDADES, SANTA. JO, JO, JO. NADA, PORQUE TÚ TE HAS PORTADO MUY MAL. PERO, SANTA, ¿CÓMO TÚ VA A DECIR ESO SI YO ME PORTÉ TAMBIÉN EL AÑO PASADO QUE TÚ MISMO ME TRAJESTE A LA EX DE MAURICIO? COMPLETAMENTE INNECESARIO, FUERA DE LUGAR. YO TE ODIO TANTO Y TANTO, MANO, QUE LO ÚNICO QUE TE DESEO ES QUE ESTÁ EN ESTADOS UNIDOS, EN PLENO INVIERNO, CAY UNA NEVADA, SALGAS EN NUY MOJADO DEL BAÑO Y TE SIENTES EN LA NIEVE. PA QUE SE TE PEGUEN HASTA LOS PELLEJOS DE LOS SUSPIROS. YA, YA, SAMI, SAMI, YA, DEJA DE VASILARTE A MAURICIO, PORQUE TÚ SABES QUE ÉL ESTÁ CONSIGUIENDO TRABAJO Y CONSIGUIÓ UN TRABAJO EN NAVIDAD PARA UNOS CHAVITOS EXTRA DE HACIENDO DE SANTA CLOTH. MIRA, TÚ SABES QUE NO, HABLANDO EN SERIO, HABLANDO EN SERIO, AHORITA VASILÉ, PERO ESTO ES EN SERIO, ME ALEGRO MUCHO POR TI, MANO, DE VERDAD. Y YO PIENSO QUE TÚ ERES LA PERSONA IDEAL PARA ESE TRABAJO PORQUE CONTIGO SE AHORRAN PERSONALES, TÚ PUEDES HACER DE SANTA Y PUEDES HACER DEL VENADO DE RUDOLF. AH, COMPLETAMENTE INNECESARIO, FUERA DE LUGAR, QUÉ TALENTO. POR ESO ES QUE YO NO QUERÍA QUE ÉSTE LO SUPIERA. MAU, MÍRAME, MÍRAME, MÍRAME. DIABLO ESCUPÍSTELO. RESPIRA, EXHALA, RESPIRA, EXHALA. ACUÉRDATE QUE TÚ ERES FANTACOUS Y QUE TIENES QUE TENER EL CHRISTMAS ESPIRITO POR DENTRO, ASÍ QUE NO LE RESPONDA A ESTE, PORQUE VAS A ESTAR PERDIENDO EL TIEMPO, OK? NO ME HAGAS CASO. VAMOS A CONCENTRARNOS EN ESTO, OK? ¿QUÉ TE FALTA? PUES, PUES, TENGO QUE SUBIR UNA LIBRA PORQUE ESTO ME QUEDA GRANDE Y ME ESTÁ CAYENDO. AH, PUES NO TE PREOCUPES, NO TE PREOCUPES QUE YO TE TENGO EL RELLENO. AH, Y HABLANDO DE ESO, CUANDO SALGAS AQUÍ TENGO QUE IR A RELLENAR A TU EX. SALTE A VALLE. AH, HA, 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 HA. CHUPI, VAS A SEGUIR, POR FAVOR. YA, YA, TÚ NO TE AIBA. DIOS MIO, NO PUEDES TENER UN MOMENTO. POR ESO YO NO QUERÍA QUE ESTE ME VIERA. PUES, NADA, NO TE PREOCUPES, TE VAMOS A RELLENAR AHORA. Y ADEMÁS, MUY, NADA, HAY UNA CRISIS TAMBÉN AHORA NI QUE CON CARLOS, ASÍ QUE NO TE PREOCUPES, NO TE VAN A VACILAR NI NADA. Y ESTÁ CRITICI CON CARLOS, ESTÁ BRUTAL. AH, PERO TÚ NO HABÍA PORQUE TÚ NO TIENES TENER UN RELLEN. AH, NO QUIERES TANTO CLOB. ¡Para que pronto se me guste! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Tami, deja de vacilarte a Mauricio! Vamos, vamos a hacer esto. Ponle phone por aquí por el lado. Tanto para que se haga esto. Pero yo estaba rigando a mirar esto. Y ahora por aquí, por la... Permiso. Permiso. Hola. Hola, Carlos. Buenas, ¿cómo están? Ay, perdón. Bien. Tengo una crisis. Tengo que hablar con ustedes. Carlos. Tengo que hablar con ustedes. Tengo una crisis. ¿Qué pasa, Carlos? Acaba, cuenta rápido. Tú no ves que hay cosas que hacer. Ok, tú... Ok, hay dos duendes. Solamente me puedo reunir con un duende. Betty, tú no puedes estar. Solamente hay un duende. En la reunión que tengo es con un duende solamente. ¡Sí, fling, fling, fling! ¡Sí, fling, fling, fling! Gracias. ¡Santa! Yo no soy santa, santa. Ah. Bueno, pero podrías hacerle cualquiera de los venados de santa. Bueno, es que de verdad que trato de animarme, pero no estoy para chistes hoy, muchachos. Lo sé. Tengo una crisis bien fuerte y lo que les voy a comentar ahora es fuerte. Hoy terminan los men andes. ¡Ay, Dios mío, pero ¿por qué? Carlos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Carlos, ¿pero por qué? Nena, tú no entiendes que la unión, el convenio dice que es un solo duende. Por reunión de men, vamos, vamos. Sí, fling, 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 mira. Arranca, arranca, arranca. Bueno, eh... Ya tiene los dedos así perdidos. Ya no siguen más los men porque uno de los men me traicionó. Y el men que me traicionó no está aquí. Les voy a dar un la. ¿Un la? Ok. Su nombre empieza con Larry. ¿Quién será, verdad? Dios mío, Mauricio, tú si quieres bruto, con razón, a ti también te las pegaban. Es Larry. Ay, por favor, Carlos, por favor. Yo no creo eso. No, no hay nadie en el mundo que sea tan bruto para estar con Linda, excepto tú. De verdad, no hay nadie en el mundo. Y de hecho, mira, si incluso pasara eso, si Larry estuviera con Linda, eso tampoco significa que ustedes tienen que perder la amistad por eso. Mira, Mauricio y yo seguimos siendo amigos. Yo no soy tu amigo para nada. Ese no es el punto. Ay, Shupi, yo no sé, yo no sé cómo tú puedes, pero... No, yo no sé cómo tú dices esto, Shupi, porque tú no tienes ni pruebas. ¿Cuáles son tus pruebas de que Larry hizo esto? Pues sí, porque yo escuché, yo estaba ahí, yo escuché, yo sé que cuando este... Estoy desesperado. Yo sé que es duro, sácalo, sácalo, sácalo para afuera, vamos. Sí, sácalo para afuera, sácalo, sácalo. Yo soy el que sabe la verdad aquí, sácalo, dale. Sí, bueno, pues precisamente lo escuché hablar y cuando digo, cuando él se fuera, o sea, cuando yo me vaya, que ella iba a... Está bien, no digan más, no digan más, yo sé el resto de la historia, créeme, yo soy experto en eso. Ella le va a dar la pandereta y después le va a comer al güiro. Yo sé lo que pasa, mamá. Yo sé lo que pasa, lo siento. ¡Ay, Shupi, Shupi, Shupi! Por lo menos mira el lado positivo, ya no vas a estar con Linda. Eso sería lo mejor. Ay, Shupi, pero que esto está bien raro, porque es que Larry, Shupi, a Larry le gustan las doñitas. ¿Exacto? Sí, pero yo a Linda la amo. Y no puedo vivir sin ella. Mira, un consejo, busca siempre debajo de la cama, siempre se caen cosas. Y no te vayas de tu casa sin chequear dentro del clóset, ¿ok? Esto es un secreto, es verdad, pero lo voy a decir, busca también dentro de las neveras. Una vez en casa de Mauricio, yo me tuve que meter dentro de la nevera, por poco me friso adentro. ¡Shh! ¿A mí? Oye, pero de verdad, Larry no puede estar tan loco. ¡No me, no me menciones ese nombre! ¡No vuelvas a mencionarlo! ¡Ya, no! ¡Míralo ahí! Aquí estoy, aquí están las otras botellas. Oye, oye, Chacho, la estoy pasando brutal. ¡No, no! Estoy imparable, ¡ja, ja! ¡Estoy imparable! Me imagino, permíteme a mí decirle cuatro cosas al puerco este. ¡Díselo! Ya, 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 dile algo. Te felicito, hermano, tú no has llegado a donde yo jamás me atrevería a llegar. ¡Está mal! ¡Está mal! Eres un puerco y un sueldo, ya lo sabes. Te felicito, hermano. De verdad, de corazón. ¡Me da asco! ¡Betty! ¡Betty! ¡Corre! ¡Avanza, ven acá! ¡Sácalo de aquí, sácalo! ¡Sácalo porque aquí se va a formar! ¡Voy a meter esa clase de garnata de aquí atrás! ¡Sácalo, sácalo! ¡Aguántalo! ¡Sácalo! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Voy a meter una clase de garnata! ¡Cálmate, cálmate! ¡Le voy a dar con el manubrio la bicicleta! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Caballero, tiene que salir del área del perímetro de La Baja, por favor. Está molestando a otros clientes. ¿Pero qué? ¡Ay, no, no, no! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Oye, que... Oye, by the way, Carlos, qué bueno que estás aquí, porque, hermano, tengo que decirte algo que está pasando con Linda y... ¿Verdad? Tú eres mi hermano. Oye, pero mira qué clase de garnata de acá atrás. Mira qué clase de garnata de acá atrás. Oye, pero... ¿Qué clase de garnata de acá atrás? ¿Qué clase de garnata de acá atrás? Lo voy a decir aquí. Lo voy a decir aquí. Esa clase de garnata de acá atrás. Puede ser garnata de acá atrás. Aguéntame esta mano. Aguéntame esta mano. Aguéntame esta mano. Aguéntame esta mano. Pero, ok, no sé qué está pasando, pero antes de continuar... ¿Qué clase de papelón? Esto está mejor que las novelas. Antes de continuar, ¿se puede saber qué hacen ustedes tres vestidos YO QUIERO TENER UN TRABAJO COMO SANTA CLOA EN ESTAS NAVIDADES. ¿QUÉ TÚ? DE SANTA CLOA. Y SE LO DIJISTE SOLO A LUISO Y A BETTY Y A NOSOTROS NO, QUE SOMOS TUS AMIGOS. CON QUE SECRETO ENTRE PANAS. DIALOS, QUÉ VERGüENZA TE DEBERÍA DAR, MAURICIO. ¿QUÉ HACERA? ¿QUÉ HACERA TIENE ESTE? ESTE TIPO ES LO MEJOR, SABE. YA CÁLMATE, CÁLMATE, CARLOS. OYE, NO SÉ QUÉ LO QUE ESTÁ PASANDO, PERO CARLOS, QUÉ BUENO QUE ESTÁS AQUÍ. VENÉ A DECIRTE, HERMANO, QUE LINDA ME DIJO QUE NO TE DIJERA NACTO. PERO YO NO PUEDO ESTAR CON ESTOS SECRETOS CONTIGO, DE VERDAD. Y TENGO QUE DECIRTE ALGO, DE VERDAD. OYE, ESTE, AH, 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 AH. VEN, CARLOS. CARLOS, CÁLMATE. CÁLMATE, 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 CÁLMATE. YO SÉ QUE TÚ NO LO SABES, PERO... POR LO MENOS EL HOMBRE ES HONESTO, HAY QUE RECONOCERTE. OYE, LARI, NO TIENES QUE DECIRMELO. PORQUE YO ESCUCHÉ, ESCUCHÉ A LINDA, Y SÉ LO TUYO CON LINDA. AH, 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 AH. MANO, YO ESTABA, TACHO, BIEN PREOCUPADO, PORQUE YO DECÍA, DIANO MANO, COMO YO SE LO DIGO A CARLOS. CARLOS, QUÉ BUENO QUE TÚ LO SABE. QUIERO QUE SEPAS QUE YO LE DIJE, VAMOS A HECÍRSELO, ELLA ME DIJO QUE NO. Y TE VOY A DECIR OTRA COSA, TE VOY A DECIR OTRA COSA. NO. NO FUE GRATIS, PAPÁ. PAPÁ. ELLA, O SEA, YO SE LO VENDI, SE LO DI, YA TÚ SABE. PERO, AHORA. AQUIÉN, AHORA. CARLOS, AHORA FUE A LLEGARON LA BOFETA. WHAT PASA? CARLOS, QUÉ, QUÉ TÚ HACES AQUÍ? LO QUE TÚ HACES AQUÍ, EH. CLARO, VINISTES A VER A EL LAVI. EH, EH, BUENO, P个S. PES SÍ, QUÉ BUENO QUE LO DICE, SÍ, LO VINE A VER, ¿Y QUÉ PASÓ? ASÍ LO SÉ TODO, LO SÉ TODO, YA ME ENTERÉ, LO TUYO, LO DE LARRY. BUENO, YA LO SABES, ENTONCES. ÉL TE ESCUCHÓ. BUENO, PUES ESTÁ BIEN, PUES QUÉ BUENO QUE LO SABES, PORQUE YA YO ME ESTABA SINTIENDO MAL OCULTÁNDOTELO. LA VERDAD ES QUE SÍ, TÚ SABES QUE A MÍ SIEMPRE ME HA GUSTAO, CARLOS. DIABLOS, MANOS, LO MIMO YO LE DECÍA A MAURICIO Y NO ME HACÍ ACASO. AH, YO ME DESMAÑO AQUÍ. CARLOS, ESTOY CONTIGO, PERFIDA, MALA MUJER Y EZABEL. ¿QUÉ? ¿QUÉ LES PASA A USTEDES? EH, PERO SI ESO NO TIENE NADA DE MALO. VEN QUE YO NO SOY EL ÚNICO, YO NO SOY EL ÚNICO. CÁLLATE. MIRA, CARLOS, TÚ SABES QUE A MÍ SIEMPRE ME HA GUSTADO. BUENO, LO QUE PASA ES QUE, PUES, PUES QUE TÚ, A TI TE MOLESTA. NADA, YO, YO, HASTA EN LA BODA ME DÍ DOY. DEA DIABLO. O SEA QUE. O SEA QUE. O SEA QUE, ESTO ES PEOR QUE EL HACTO DE MAURICIO. ¿QUÉ PASA? O SEA QUE, ESTUPUISTE Y TE METISTE EN CASA TAMBIÉN. NO, 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 NO. YO NO, YO NO. YO NO. YO NO FUI YO, PORQUE CUANDO ESTOY MUY, MUY, MUY ABACOBRADO, YO MANDO A OTRO POR MÍ. PERO, MIRA. PERO, QUÉ. ESO NI YO LO HACÍA CON MAURICIO. IBA YO SIEMPRE. OYE. PERO, ES QUE YO, ES QUE YO, ES QUE YO, PORQUE. PERO, QUÉ PASA. AH, MIRA, EL FUE QUE FUE A TU CASA. PERO, ESTE. ESTE. PERO, ESTE PORQUE FUE A TU CASA. SI, SI. OYE, PERO TRANQUILO, OYE, CARLO. YO NO VOA A MANDAR NINGUN LOCO A TU CASA, YO MANDO A ALGUIEN DE CONFIANZA. SI, SI, SI. SI, SI. SI, SI. SI, SI. SOY RÁPIDO. ¿ÉL? ASÍ. SABE QUE, YO QUIERO EL DIMORCIO. QUIERO EL DIMORCIO. PERO, ES EN SERIO, POR ESA BOVERÍA, POR ESO, SI TODO EL MUNDO LO HACE. LO MISMO QUE LE DIGO A MAURICIO. LO MISMO. TODO EL MUNDO LO HACE, PERO YO CONTIGO, PORQUE YO NI TE AMO CON MÁS NADIE. AH, MIRA, CARLO, ES EN SERIO. ES EN SERIO. NO VENGAS A HACERTE EL MAS MACHITO, QUE A TI ESO NI TE GUSTA. MIRA, 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 TÚ DE OLERLO TE MAREA. ¿QUÉ? ¿AÓNDE HEMOS LLEGADO AQUÍ? SI, SI, MIRA, MIRA, MIRA. SI. QUÉ FUERTE, FUERTE. SABE MÁS, SABE MÁS, QUE LOS OTROS DÍAS, SE LO PUSE AL FRENTE Y SALIÓ CORRIENDO. PERO CALLE. 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 CALLE, ACÉPTALO. TE MERECE LO QUE TE ESTÁ PASANDO, HERMANO, TE LO MERECE. ACÉPTALO. NO, NO, NO SOLAMENTE ESO. QUE AYER MISMO TE PEGASTE. AH, YO TENÍA POR AHÍ, ESTABA AHÍ CULEADITA, Y ¿QUÉ PASÓ? TE PUSISTE DE TODOS COLORES CUANDO LO SENTISTE CERCA. AH, 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 AH. LO QUE PASÓ ES QUE A MÍ ME GUSTA POCO A POCO. POCO A POCO QUE ME GUSTA A MÍ. ¿DE QUÉ TÚ HABLAS? A TI NUNCA TE HA GUSTAO, ASÍ QUE NO TE HAGAS EL MÁS MACHO. A TI NO TE GUSTA TOMAR, A TI NO TE GUSTA EL PITORRO. NO, 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 NO. TÚ ESTÁN, TÚ ESTÁN, TÚ ESTÁN, TÚ ESTÁN, TÚ ESTÁN HABLANDO DE EL PITORRO. ELIMINA EL VIDEO QUÉ CLASES PORQUERÍA. SÍ, DEL PITORRO. ES VERDAD, PORQUE LARI ESTÁ VENDIENDO 8 PITORROS. DEL PITORRO, DE CAÑA, DE CAÑA. TENGO TODOS SABORES, TODOS COLORES, TODO LO QUE ES GUSTO. LARI ESTÁ VENDIENDO PITORROS Y YO LE PEDÍ QUE ME CONSIGUERA 2 BOTELLAS. QUE TIENES USANDO ADENTRO. MUY BIEN, PUES, MAMÁ, VAMÁ A BRINDAR. VAMÁ A BRINDAR, DALE. VAMÁ, VAMÁ, VAMÁ. USTED TAMBIÉN SE HA HABLANDO. VAMÁ A BRINDAR. VAMÁ A BRINDAR. VAMÁ A BRINDAR. VAMÁ A BRINDAR. ESTO ES CAÑA. VAMÁ A BRINDAR. ESTO ES ANTIORERNO. UDES TAMBIÉN LA BATALLA. CUIDADO. AQUÍ ESTÁ. VAMÁ A BRINDAR. AHÍ ESTÁ. NO TE LUNZCAS, CARLOS PERDOS, NO TE LUNZCAS MUCHO, QUE TÚ SABES COMO TE PONES. A ÉL NUNCA LE HA GUSTADO. YO NO SÉ QUE SE ESTÁ HACIENDO. TÚ SABES QUE... YO NO SÉ... POR ESO LA DICEN LÁGRIMAS DEL MONTE. ¿A QUÉN ME PUEDE EXPLICAR AQUÍ CUÁL ERA TU SHOW? PORQUE YO, COMO SIEMPRE ESTÁ MOLESTADO QUE YO BEBA PITORRO, PUES POR ESO ES QUE SE LO TENÍA CONTIO. ES QUE LO QUE PASA ES QUE ELLA BEBE, YA SE PONE CALIENTITA, LE DA CALOR Y LE DA CON QUITARSE LA ROPA. VAS A SEGUIR. VAS A SEGUIR. NO A SER, NO A COMPLETAR. CARLOS, CÁLLATE. DEMASIADA INFORMACIÓN. DEMASIADA INFORMACIÓN. SABES UNA COSA. MEJOR VAMOS. CARLOS, Y ESA BICICLETA. ESA ES LA BICICLETA QUE YO TE DIJE QUE PADARAS EN LA TIENDA PARA QUE LA ARMARAN ALLÁ. SÍ, PERO ESTOY MEDIO GENDITO AHORA, ASÍ QUE NO PUEDO ARMAR. YO LA ARMO AHORITA. YO LA ARMO AHORITA. EN SERIO QUE YO LA ARMO. MIRA, ¿SABES QUÉ? SABES QUÉ? MIRA, LA VOY A ARMAR YO, LO VOY A HACER YO. NECESITO DE LÍ. PASÉ LAS QUE. ESO SON COSAS DE HOMBRE. ELLA NO VA A PODER. ESO ESTÁ AHÍ COMO SIN COSEAS. LO QUE LE PONE LA GOMA, LO QUE LE PONE EL PRENO. A QUE LE SOBRAN PIEZAS. LE VA A SOBRAR PIEZAS. YA ESTÁ. YA ESTÁ. YA ESTÁ. ¿USTED CREES QUE YO NECESITO DE USTEDES? HOMBRES. YO PUEDO A HACER ESTO Y MÁS. LINA, PERMISO. TE GUSTO EL CAÑITA QUE TE ENVIÉ CON PATECO? NO, PRECISAMENTE DE ESO QUERÍA HABLARTE. QUE LAS DOS BOTELLAS QUE ME DISTES ESTABAN VACÍAS. LAS QUE ME ENVIASTE. COMO QUE VACÍAS SI YO LAS MANDO LLENAS. NO, PUES ESTABAN VACÍAS. PATECO. ¿QUÉ PASO AHÍ? Usted ME DIJO QUE LE LLEVARAS LAS DOS BOTELLAS, NO LO QUE HABÍA ADENTRO. MIRA QUE TE LAS SENTÍAS. MIRA, ACÁ. DAME CARA. AHORA CORRE. AHORA CORRE. ARRANCA. ARRANCA Y LLÉVATE LA BICICLETA. SI. ARRANCA Y LLÉVATE LA BICICLETA. AHORA, AHORA, AHORA. PORQUE YO QUIERO SABER QUE ERA LO QUE TÚ ESTABAS PENSANDO DE MÍ. QUE ERA LO QUE TÚ ESTABAS PENSANDO. Y ESTAS DOS BOTELLAS ME LAS LLEVO YO. SI. PORQUE AHORA YO VOY A HACER QUE TE VOY A DAL PITORRO. ARRANCA Y LLÉVATE LA BICICLETA. ARRANCA Y LLÉVATE LA BICICLETA. ESTOY CON HUISIN. ESTÁS CON HUISIN. CON UN ENREDO AHÍ CON HUISIN. CUÉNTAME DE SU UNIÓN. GRACIAS A DIOS CON EL TEMA DE SI PUDIERA. QUE YA ESTAMOS EN LOS PRIMEROS LUGARES EN PUERTO RICO. SUPER CONTENTO CON ESTE NUEVO COMIENZO DE MI CARRERA. ES LA PRIMERA VEZ QUE MEZCLAS ESO. PORQUE TÚ LE DEDICAS MUCHO A LA BALADA. PUES MIRA, YO TUVE LA OPORTUNIDAD DE GRABAR CON YANDEL. LO QUE PASA ES QUE WHEN YO GRABO CON YANDEL, VIENE HURACÁN MARÍA. ESE TRABAJO SE ESCUCHÓ EN PUERTO RICO. PERO NO PUDIMOS HACER NADA CON LA CANCIÓN. PERO AHORA CON HUISIN, GRACIAS A DIOS, HA SIDO UN ÉXITO. EL TEMA ESTÁ EN LOS TOP 20 EN BILLBOARD. EL TEMA ESTÁ NÚMERO 1 EN PUERTO RICO. EL TEMA ESTÁ ARRAZANDO, GRACIAS A DIOS. QUE BUENO. ¿CÓMO TE SIENTES CON ESE ÉXITO? FELIZ PORQUE YO TENÍA... EL TEMOR MÁS GRANDE MIO ERA QUE YO VENGO DE BALADA TRAS BALADA TRAS BALADA. SI MEZCLO ALGO CON LOS URBANO, VAN A PENSAR QUE YO ME ESTOY YENDO CON LOS URBANO. CUAL NO ES CIERTO, ESTOY DEDICADO A LA BALADA, PERO... BUENO, UNA MEZCLA COMO ESTÁN HACIENDO TODOS LOS ARTISTAS. YO ME QUEDO CON MI LÍNEA, WHISIN ESTÁ HACIENDO LO SUYOS. Y REALMENTE, GRACIAS A DIOS, LA FUSIÓN FUE SUPER CHÉVERE Y LA GENTE LO HA COGIDO SUPER ESPECTACULAR. Y EL VIDEO ESPECTACULAR, UN VIDEO DONDE, PUES, ES COMO QUE BOXEANDO. ¿TÚ ALGUNA VEZ BOXEASTE, DE VERDAD, O ESTO ES KITBOXING? YO BOXEABA. YO BOXEABA, YO BOXEABA DE CHIQUITO. BOXEO, PERO DE A NIVEL DE VOY A COMPETIR? NO, NO, NUNCA FUE COMPETENCIA. DE TRAINING. SIEMPRE FUE MÁS TRAINING. SIEMPRE, UN MOMENTO DEÍA, HASTA CLASES DE BOXEO. DABA CLASES A LOS NENES. Y REALMENTE, ERA ALGO QUE ME HA GUSTADO. SIEMPRE HA SIDO COMO ESE SUEÑO FRUSTRADO EN MI VIDA. Y PUES SE MIO LA OPORTUNIDAD DE HACERLO EN EL VIDEO. DE PODER LITERALMENTE GRABAR UN VIDEO. DONDE PUES LA TEMÁTICA ES, ESTA HISTORIA DE AMOR. DONDE YO SEA UN BOXEADOR. DONDE ESTA PERSONA PUES VIVE ALREDOR DE ESTA MUJER. QUE ES LA QUE MÁS LO APOYA. Y EN UN MOMENTO DE LA VIDA, PUES ELLA LO VA A ESCOGER. O TU SUEÑO, O YO. Y EL RESTO ES HISTORIA. Y AHÍ VIENE EL SI PUBIERA. PERO TE QUEREMOS ESCUCHAR EN UN RATITO AQUÍ. SI NO VAS A CANTAR, TE LO VOY A AGRADECER. PARA NUESTRA GENTE Y PARA LAS CHICAS QUE ESTÁN AQUÍ EN ESTA NOCHE. ASÍ QUE, CRISTIAN DANIEL EN BREVA, AQUÍ EN RINGON Y SUS AMIGOS. HA HABLADO DE ESTE MAESTRO, PROFESOR, TEÓFILO TORRES. PRIMERÍSIMO ACTOR DE PUERTO RICO. Y A TODAS LAS PERSONAS QUE TÚ LE HAS ENSEÑADO. PARA MÍ ES UN PLACER DE VER A ESTAR AQUÍ. Y VIENES CON UN EMBELECO AHÍ BIEN GRANDE. QUE Donde va A ESTAR RENÉ MONCLOVA TAMBIÉN. Oye, RENÉ, TODAS LAS ENTREVISTAS QUE YA HAGO, ESTÁ RENÉ. EXACTO. ESÁS. ESÁS. PUES, YO TE AGRADEZCO, RENÉMON, Y SIEMPRE AL PROGRAMA QUE ME DAN LA OPORTUNIDAD DE DARLE PROMOCIÓN A LOS PROYECTOS QUE HAGO. EN ESTA OCASIÓN ME ESTOY ROBANDO A RENÉ CON EL PERSONAJE DE PACO. QUE ES DE LOS BORRACHITOS. QUE ES DE LOS BORRACHITOS. VA A ESTAR EN UN CONTEXTO DISTINTO CON PATECO. PORQUE PACO LE VA A HACER UNA BROMA DE INOCENTES, LA NOCHE DE LOS INOCENTES, A SU HERMANA QUE ES LA TROVADORA YESENIA. Y PATECO, PUES, LO ENTIERRA. ÉL SALE DEL HOYO PORQUE ES UNA BROMA QUE LE ESTÁ HACIENDO A LA HERMANA. COMO SI SE HUBIERA MUERTO. PERO AL FINAL CUANDO LLEGAMOS A LA CASA DE YESENIA CRUZ Y DE EDUARDO VILLANUEVA A HACERLE LO QUE SE LLAMABA ANTES EL RESCATE DE LA BROMA, EL SORPRENDIDO ES EL. NOS DAMOS CUENTA DE QUE REALMENTE HAY ALGO MÁS, MÁS QUE UNA BROMA. Y ESO LO PODRÁN VER EL 29 DE DICIEMBRE EN LA SALA RENÉ MARQUÉS DEL CENTRO DE BELLAS ARTES DE SAN TURCE. Y VEO QUE HAY MÚSICA AQUÍ PORQUE ESTÁ IRVIN SANTIAGO, ERRICK SANTIAGO, CRISTIAN, VA A ESTAR LOS ULTRA CRIOLLOS, QUE TÚ ME DICES QUE HAY UNA MEZCLA DE ROCK, QUE HAY DE TODO UN POCO. SÍ, LOS ULTRA CRIOLLOS TIENEN UN MONTAJE MUY INTERESANTE, DE HECHO SON LOS QUE ACOMPAÑAN A TEATRO BREVE EN SUS PRODUCCIONES, TIENEN JAZZ, ROCK Y MÚSICA TÍPICA. ASÍ QUE VAMOS A ESTAR COMPARTIENDO CON ESTOS MÚSICOS EXTRAORDINARIO. CONSIGUE Y DISFRUTE DE ESTA GRAN COMEDIA DE LOS INVENTOS DE ESTOS MUCHACHOS, QUE ES INCREÍBLE EN TICKETCENTER7925000TCPR.COM. IMPORTANTE, PACO RENÉ CANTA TAMBIÉN, CANTA A DÉCIMAS, DÉCIMAS CÓMICAS. TENEMOS QUE, TENEMOS QUE, ESO HAY QUE VERLE. ESO HAY QUE VERLE. ES MÁS, VOY A PASAR CON EL AMIGO DE PACO, QUE JORGEN. PARA TI VEMOS EN LA MADRUGADA A BUSCAR LOS CUARTELES DE LA POLICÍA, QUE TENEN O NO EFECTIVOS. OBVIAMENTE NO VAMOS A IDENTIFICAR DONDE PARA HACERLE LA VIDA FÁCIL AL PILLO. PERO PENDIENTE PARA QUE USTED VEAN LO QUE ENCONTRAMOS CUANDO FUIMOS EN LA MADRUGADA A ESTOS LUGARES. TAMBIÉN HAY UN ALCALDE QUE TIENE UNA SITUACIÓN BASTANTE COMPLICADA EN SU MUNICIPIO. BÁSICAMENTE HABÍA QUE ECHAR GASOLINA A DOS CARROS Y HABÍA ALGUIEN QUE... NADA, TE CUENTO AHORA. CORRUPCIÓN DE LOS ALCALDES DE PUERTO RICO, NADA NUEVO. TAMBIÉN TENEMOS OTRO CASO DE OTRO INDIVIDUO QUE ESTÁ PRESO Y EL JURA QUE ES INOCENTE. EL PROBLEMA ES QUE EL FISCAL DEL CASO TUVE UNOS PROBLEMITAS CON JUSTICIA Y HAY UNA EVIDENCIA QUE NO SE COMPARTIDO, DEBE HABERSE COMPARTIDO. Y FINALMENTE, PUES TAMBIÉN LA AUTORIDAD DE ENERGIA ELÉCTRICA LE DIO UN CONTRADITO DE UNOS CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES A UN AGENTE QUE, DE CASUALIDAD, PUES TENÍAN UNO... UNA RELACIÓN CON ELLOS, MUY ESTRECHA. WOW, JAY, CALIENTE. TODO ESO EN UN MINUTO. EN UN RATITO, CON JAY SU RAYO X, PASAMOS CON JUVALI. ELLENA, ESTAMILE. BI- NO. Gracias.